Bienvenidos, estos son los mini tips y hoy les voy a enseñar a combinar colores. Me llegan muchas consultas preguntando, tengo una remera de tal color y no sé cómo combinarla, tengo un vestido de este color y no sé cómo combinarlo, así que si bien ya lo había hecho hace bastante, lo vuelvo a hacer, un video de aprender a combinar los colores. Para eso lo que les recomiendo siempre es tener a mano un círculo cromático, esto me lo mandó la gente de Chromatic House, que tienen muchos círculos cromáticos que después se los voy a mostrar. Pero bueno, el primero con el que voy a arrancar es el básico, es el círculo cromático, en donde vamos a encontrar colores primarios, secundarios y terciarios. Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Después tenemos los colores secundarios que surgen de mezclar los colores primarios, es decir, si mezclamos el azul con el amarillo tenemos el verde, si mezclamos el azul con el rojo tenemos el violeta y si mezclamos el rojo con el amarillo tenemos el anaranjado. Y a su vez, si mezclamos un color primario con su color secundario, vamos a tener diferentes tonos. Por ejemplo, el amarillo con el naranja tenemos como un amarillo anaranjado, el rojo con el naranja tenemos un intermedio, el rojo con el violeta tenemos un violeta medio fucsia y así sucesivamente. Tenemos colores fríos, tenemos colores cálidos, pero hoy nos vamos a basar más que nada en la composición de los colores. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con cómo voy a combinar mis prendas? Para eso vamos a ver los diferentes tipos de combinaciones que podemos hacer con nuestro círculo cromático y de esa manera, cuando de repente nos llega una prenda de un color que no sabemos bien cómo combinarlo, vamos al círculo cromático y vamos a saber cómo hacerlo. Para eso les voy a hablar de diferentes tipos de combinaciones. Tenemos combinaciones monocromáticas, tenemos combinaciones de análogas, tenemos combinaciones complementarias, tríadas de color y un par de cosas más que ahora les voy a ir contando y vamos a empezar repasando una por una y mostrándoles ejemplos de cómo se llevan a la práctica en la prenda. Arrancamos por lo primero. ¿Cómo generar un look monocromático? Dentro de cada color vamos a tener como los diferentes tonos de ese color, más saturados o menos saturados, dependiendo de la cantidad de blanco o de negro que tienen en la composición del color. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar un look verde y vamos a vestirnos monocromático. ¿De qué manera? Combinando con el mismo verde o con otros tonos de ese mismo verde que lo vamos a ver dentro del círculo cromático. Cuando decimos un look monocromático, tiene que ver con que elegimos un color y toda la gama de ese color. Entonces, si tenemos una prenda que no sabemos cómo combinarle y queremos hacerlo de manera monocromática, vamos a buscar todas las prendas que tengan ese mismo tono. Es decir, algo verde, todo lo verde. Algo fucsia, todo lo fucsia. Algo amarillo, todo en amarillo. Siempre y cuando teniendo en cuenta que es el mismo tono. Otra manera de combinar una prenda es hacerlo con combinaciones análogas. ¿Qué quiere decir una combinación análoga? Es que vamos a agarrar un color y lo vamos a combinar con los colores que están inmediatamente cerca. Es decir, supongamos, agarramos el violeta y lo vamos a combinar con un violeta un poco más azulado y un violeta un poco más rojo. Esto es casi como una variación del monocromático. Agarramos ese color de base que queremos y vamos a buscar los colores más parecidos. Si bien no van a ser exactos, por ahí no es todo rojo, si no vamos a buscar como rojos más violetas o rojos más rosados, vamos a siempre estar como en la misma gama de colores. Ahora lo que vamos a hablar es de una tercera forma de combinar los colores, que es con una diada de color. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a agarrar un color de la paleta y lo vamos a combinar con uno que no esté pegado, sino que esté inmediatamente cerca, es decir, salteando uno. Por ejemplo, el amarillo con el naranja, el amarillo con el verde, o el verde con el azul, o el azul con el violeta. Vamos a elegir dos tonos que estén separados por un color, ¿sí? Podemos elegir, por ejemplo, el más fucsia con uno más anaranjado, el más anaranjado con uno amarillo, y así sucesivamente en todos los colores que encontramos dentro del círculo cromático. Esa es una buena forma de combinar un color que por ahí no sabemos tanto, y entonces encontramos rápidamente alguna alternativa que esté cerca. Otra manera de combinar los colores, y por ahí es una que escuchamos bastante, es combinar los colores con su complementario, es decir, con el color que está en el otro extremo del círculo cromático. Por ejemplo, agarramos el violeta y buscamos en el otro extremo y encontramos el amarillo. Agarramos el verde, buscamos en el otro extremo y encontramos el rojo. Agarramos el rosado o el fucsia y encontramos un verde más amarillento. Eso es una combinación de colores complementarios. Lo que tienen este tipo de combinaciones es que son bien shocking, es decir, que si nosotros queremos pasar desapercibido, por ahí vamos a tener que buscar colores menos saturados, colores menos intensos, pero siempre recuerden que cuando elegimos una combinación de colores complementarios, son los colores que mayor contraste generan, ¿sí? El verde genera mayor contraste con el rojo, así como el blanco y negro son el mayor contraste que podemos lograr, porque tenemos uno que es la ausencia de luz y otro que es el exceso de luz. Bueno, con los colores complementarios pasa un poco eso. Entonces, una manera muy simple y muy rápida de combinar colores es buscar automáticamente su complementario. Me regalaron algo violeta, no sé cómo usarlo, listo, amarillo. Su complementario es una manera muy fácil y que queda súper bien. Ahora sí, pasamos a la triada de color, que es como un nivel más expert de la combinación de color, porque vamos a estar combinando tres colores diferentes para generar un solo look. Para eso lo que vamos a hacer es agarrar nuevamente el círculo cromático y buscar los que estén equidistantes, es decir, vamos a armar un triángulo con la misma distancia. Para eso vamos a dejar tres colores de separación. Por ejemplo, agarramos verde, violeta y un naranja. Verde, violeta y naranja es un triángulo equidistante. Entonces vamos a crear un look con algo verde, algo violeta y algo naranja. Lo mismo si corremos ese triángulo invisible, podemos hacerlo con rojo, azul y amarillo, que por ejemplo son los colores primarios. Dentro de los círculos cromáticos que me mandó la gente de Chromatic House, que están buenísimos, vienen unos que ya están recontra preparados en donde vos decís, bueno, agarro el color que quiero. No sé, tengo una camisa, color amarillo, medio anaranjado y quiero combinarlo. Te dice, ¿cuáles son? La tríada, que por ejemplo en este caso sería un rojo más violeta y un azul más verdoso y ahí generamos la tríada. Pero por otro lado también me dice, ¿cuál es su complementario? Acá me dice que el azul, violeta es el complementario y después también te aparecen otras opciones de complementario. que es un poco derivado. Pero bueno, está buenísimo esto. Si lo quieren lo pueden conseguir en Chromatic House y si no directamente con cualquier círculo cromático lo descargan en internet y ahí lo tienen. Una aclaración importante y que siempre surge, que cuando no sabemos con qué cartera, con qué zapatos combinarlos porque por ahí no tenemos tanta variedad de colores en carteras, en zapatos o cintos como en prendas. En ese caso siempre es bueno optar por colores neutros para sumar un color extra. Es decir, tonos como los blancos o los nude o los blancos off-white, que tipo son un blanco un poquito más sucio, negros, grises, los verde militar también, bien, tostados, todos esos tonos neutros suman y no afectan de alguna manera a las combinaciones. Por lo tanto, si a la tría de color le queremos sumar un accesorio en tonos neutros, también está buenísimo. Este es un tip por si por ahí se les complica a la hora de combinar carteras, zapatos y cintos. Casi la mayoría de los colores van con la mayoría de las opciones porque si no es con el análogo es con el complementario y si no es con el complementario es la tría y así sucesivamente. Lo importante es empezar a animarse a jugar con combinaciones que por ahí no estamos tan acostumbrados. Eliminar el blanco y el negro como los que siempre combinan con todo y empezar a buscar otras alternativas. Así que las invito a que se animen a probar diferentes combinaciones y me manden acá abajo las combinaciones que a ustedes más les gustan o las que nunca se animaron o las que a partir de este video se dieron cuenta que pueden empezar a combinar. No quiero escuchar nunca más las palabras no sé con qué combinar tal cosa porque la realidad es que simplemente con el círculo cromático vamos a poder por lo menos abrir nuestra mente y empezar a pensar alternativas diferentes. Espero que les haya servido este mini tip y nos vemos la próxima. Chau, chau.